El lujo de desarrollo web es de demorarte en producir y no poderte el lujo de que la gente que dice el sitio web demore en obtener el uso. En nuestro caso, el diario de la media circulación, no podemos darnos esos lujos. Y eso implica que si tengo que sacrificar, y tener la experiencia, si tengo que sacrificar por la zona de este objeto para lograrlo, lo vamos a hacer. No hay ningún problema. Y tampoco es una situación de vergüenza que lo están haciendo mal. Y lo digo, porque mucha gente a la que entrevistamos para nuestro equipo, porque estamos contratando gente, tiene este problema. Les hacemos unas pruebas previas, y respecto a cómo haría un sistema de cancha, cómo se hubiera tantos problemas, y todos se van por el lado académico. Y digo todos, 100% de los que han pasado la prueba, se van por este lado. Entonces, ese desarrollo web es un problema. Nuevamente, repito, no está mal, pero hay que tomarse ciertas libertades, porque siempre vas a trajarse de premisa, velocidad. ¿Ok? Porque si tienes 10.000 páginas por segundo sirviendo, tienes que pensar que ese servidor tiene sus complicidades, tienes que pensar que hay que desplegar la aplicación, tienes que pensar que el cliente, el gerente o el jefe lo quiere ya. ¿Ok? Y tienes que pensar que si a Fujimori lo sentencia, van a venir un impacto, y si tu cito no estuvo preparado por hacerle caso al libro, te van a despedir. Así es fácil, te van a hacer trabajo. Porque no puedes admitirte, no puedes dar esos lucros. ¿Ok? Entonces, la premisa siempre en el desarrollo web es velocidad. Siempre. Hay que atacar el problema, tanto del lado del backend, como del lado del frontend. Algunos están siguiendo a Steve Souders de Yahoo, que es una persona que desarrolló un plugin específicamente para medir la velocidad. Yo se le veo a mucha gente que ya script también debe ser incluido como desarrollo, ¿no? Normalmente la gente que se lleva script, los desarrolladores se entro, ¿no? Lo tratan así como que es el feo de la película, ¿no? Ya script no usa nada. Es un negocio de scripts. Es un negocio de scripts, ¿no? Pero así todo, ese negocio de script implica que si no hay desarrollado pensando, que atajar el problema de carga de ese lado va a tener graves problemas. ¿Ok? ¿Por qué usamos Linux y por qué es importante usarlo en el desarrollo web? Principalmente porque tiene estas cosas maravillosas. Un apt-get, ya instalaste todo. Lo que tenemos aquí es la orden para instalar un servidor de producción de desarrollo web completo. O sea, lo instalas y ya, ya está trabajando. Y así de sencillo. Con los del logo multicolor, ahí era un problema, ¿no? O sea, hay que bajar los ex y toda esa cuestión, ¿no? Con esta cuestión, instalamos un tool, tomamos esto y se acabó. Ahora ya se viene más fino, el acceso de script, ya. Que te da todos los chichitos y me instala todo. Pero, principalmente por eso, ¿no? Una cosa que nos gustaba también de esto, era que simplemente copiábamos la orden y la íbamos a enviar a varias máquinas y ya estábamos trabajando. Lo que pasa es que cuando nos dieron máquinas, al principio nos dieron lleno de Windows. Entonces, era como correr una cosa, nos dieron esa mozada y ya teníamos todo trabajando. Entonces, nosotros somos los rebeldes en la empresa porque somos los únicos a la que salimos. Entonces, es un poco dificultoso, ¿no? No está mal, usen Windows, ¿no? Les gustan sus vídeos seguramente, pero a nosotros es que nos agrada tener esa libertad, ¿no? Todo está hecho en Drupal. El sistema de manejo está hecho en Drupal y es otro tema de OpenSource, ¿no? O sea, libertad no está como esta cuestión. Y es importante que cuando desarrollen para web se basen en un framework. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo va a ser un framework? Yo he estudiado acá 50 años en la universidad, todavía no me graduo, ¿no? Y quiero usar lo mío. No es una situación de vergüenza. Los frameworks usaron precisamente para no arrementar la rueda, ¿no? Entonces, y pasar sobre ello. No tengan vergüenza. También conversamos con gente, con desarrolladores que tienen este problema, ¿no? Como que les da miedo usar el framework, ¿no? Es un detalle. No hay roche con eso. O sea, denle nomás un framework, busquen el mejor que se acumule sus necesidades. No hay balas de planta, no hay que Drupal va a cerrar el mundo y va a poner el cáncer. Sino que busquen lo que les va a aplicar mejor, ¿ok? Si quieren usar Joomla, bien. Si quieren usar WordPress, también. No es un problema. Pero bueno, siempre vamos alineados a la voz de OpenSource. Eso es básico y clave. Nos gustaba Drupal y nos gusta y lo apoyamos porque como framework se se veía muy bien, como CMS también, tiene una interfaz de para el usuario bastante arrenda. Pero se va a mejorar en la versión 7. Así que eso no es un problema todavía. Lo que está pasando con Drupal en desarrollo es que los Drupaleros tienen su propia forma de empezar a hacer las cosas, ¿no? Si usted viene al mundo orientado a objetos, va a tener un tramo porque acá no hay orientado a objetos. De la manera tradicional. Ahí sí van a volar. Eso es orientado a eventos. ¿Ok? Tienen hooks que básicamente actúan como... Si vas a publicar algo, ejecuta otra cosa. Si se va a borrar otra cosa, se ejecuta. Si vas a cargarlo en el módulo, ejecuta. Ese es más o menos el módulo en que trabaja Drupal. La forma en que trabaja Drupal. Entonces, hay una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Y eso es cosa que muy poca gente le entre tan directamente a Drupal. De otra parte nos conviene porque así nos quedamos con los mejores. Entonces, dado que es un poco complicado, nos gusta que la gente se explique más. Otra cosa que tiene la comunidad Drupal es bastante pro. Entonces, tiene gente de mucho peso trabajando ahí y todo es discutido. La pregunta tradicional también es por qué no necesitan objetos que es lo tradicional y que es lo último. Porque simplemente no lo necesitaban. Y aún así se aplica el concepto de la aprobación de objetos como herencia y demás en la programación. Nuevamente tendrían que revisar el tema de Drupal que es bastante amplio. Y lo grande de esto es que todo lo puedes hacer tú mismo. Puedes orientar a módulos, hacer multidominios. O sea, tienes 7 sitios web y los 7 pueden andar con la misma instalación de Drupal y con el mismo código. Con la misma base de datos. Entonces tienes que hacer muchas cosas. Yo configuro así, listo. El comercio, Perú 21, Depor, Gestión y Escape son las mismas instalaciones de Drupal. Entonces no tuvimos que desarrollar 5 programas. No, todo lo basamos en el mismo, cambiamos el tema y listo. Es un único CMS para todo el grupo. Entonces tienes a 170 periodistas trabajando a la vez. Se lo dio el código, publicando para 5 sitios web también a la vez. Entonces Drupal de esa facilidad. Entonces es muy sencillo hacerlo con esto. Y animamos su uso. También otra cosa importante es que se ha hecho un gran trabajo en la profesión que es catching. O sea, hay mucha... está muy abierto a eso. Es algo que va a tener bastantes problemas. El cacheo de datos es algo básico en nuestro trabajo. Y si una herramienta no nos daba eso, simplemente le vamos a escartar. Y los super source, el logo me gusta, parece que sea pal, me han dicho. Pero sí, no nos gustaba escartar. Y nos pasó que una vez la aplicación, cuando Drupal pierde la conexión con la base de datos, muestra su logo y puso su mensaje. Entonces me llamó una redactora y me dice, oye, ¿por qué me sale el logo ese de la pala aquí en la pantalla? Digo, ¿qué logo es ese de la pala? Es el apalito. No, 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 no es el apalito, es Drupal. ¿Ok? Bueno, este depo, es uno de los últimos sitios que hemos sacado, un sitio mundial deportivo. Este ya tiene la particularidad de que tú, estos cuadros, son arrastrables. Tú puedes ordenar como necesites, tu diario, tú vas a estudiarlo como tú quieras. Si te gusta el fútbol, bueno, te gusta el fútbol, pero si te gustan, no sé, los autos, coges la ventana de autos, clic, la arrastras y la ordenas. Cuando vuelves a iniciar tu máquina, vas a tener de nuevo tu sesión como la dejaste. No necesitas guardar, ni crear un usuario ni un password. ¿Ok? Entonces, esto es un chévere, sino que lo que quiero explicar acá es que esto, la gran parte de esto está basado en el navegador. ¿Ok? La mayoría de cómo se gestiona eso está hecho con JavaScript. ¿Ok? Acá tenemos, el primer problema, la carga en el lado del cliente, porque primero tiene que agarrar el programa de JavaScript y después tiene que ejecutarse. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema está que el servidor de atrás, muchas de las cosas son en vivo. Entonces, tienes alto tráfico mandando a clientes que van a actualizar su dato. Por acá, acá veíamos como total chalapa de una paliza a partir de 3 a 1, ¿no? Y eso tenía que ser actualizado en vivo. ¿Ok? Entonces, ahí hay otro problema. Del lado del backend, todo estático, no hay consulta a base de datos, yo podría apagar mi servidor de base de datos y eso seguiría trabajando. No pasa nada. O sea, cargar esto no hace llamar a base de datos, a base de datos es cero. No se carga a base de datos. O sea, las conexiones a base de datos deben ser, o sea, a caras. ¿Ok? Si tú tienes un sitio de alto rendimiento, no puedes andar golpeando a base de datos a cada rata porque va de una marea de usuarios, ¿no? Y entonces, cuando la U recupere sus banderas de Alianza Lima, todo el mundo va a entrar acá, ¿no? Para ver cómo recuperaron y toda esa cuestión. Entonces, ese impacto... Bueno, si la recuperan, ¿no? No me gusta el fútbol, ¿ah? Entonces, tienes el talle que tienes que servirme las cosas estáticas. No puede darte el lujo de entrar a volcarte a base de datos precisamente por datos pequeños. Contrario a otro lado, podría pensarse, este... Acá hay poco JSON, poco HTML. Parsear todo en el lado del cliente es otra charla. Que básicamente lo que hace es entregar el HTML estático y a Edge. O sea, este HTML ya viene así. ¿Ok? Nuevamente viene la coalición con lo que nos decían en la academia, en la universidad, en el instituto, ¿no? O sea, tiene que ir el hot de JSON, tiene que parcer el jQuery, en base a eso mostrar. No puede ser, no puede dar ese lujo, nuevamente. El problema es, nuevamente, la velocidad. Porque es un proceso, es un canal del cliente, no sabes si el navegador va a aceptar ya el fíjole que tienes. Tienes N navegadores con N interpretaciones, uno con Gecko, otro con otro motor. Ya, es una jana. Listo. HTML, tiene el problema. Si no quieres que te esté llamando a las 12 de la noche, ¿por qué no funciona el sitio y no está cargando?